Muy buenas a todos mis queridos aires, aquí estamos chicos Hoy en un nuevo vídeo en el cual vamos a intentar Subir ese nivel 9 y vamos a fijarnos Muy bien como sube la barrita Con cada contrato Para que os deis cuenta de que alguna gente Me dijo hace tiempo, si locazo sube la barra Igual del nivel 1 al 2 que del 9 al 10 Mentira, chicos ya sabéis No hace falta decirlo, código MrLocazo86 En la tienda de Roblox, para Robux Para Premium de Roblox Y código Pamplin Código locazo en Pamplin, mirad que comienzo chula En Pamplin chicos En Pamplin, la tienda de Pamplin Tan guapa, que tiene camisetas tan ricas Y tan bonitas, no me lío más Dejo de hacer el tonto, entrad Y nos vemos dentro del vídeo Y desde luego el sol que pega chicos Madre mía el solecito Que está pegando, nosotros nos vamos A ir a hacer cositas como por ejemplo Robar la power plant y cositas chicos Que nos den nivel de llegar de 9 Al 10, recordad chicos Posible evento que se viene pronto Me gustaría, como dije, que intente hacer Que caiga en fin de Voy a intentar hacer que caiga en fin del evento ¿Vale? Para ver si os va mejor Seguid diciéndome en comentarios Que os va mejor Fin de semana o entre semana Decidme que os va mejor Y yo, pues me amoldo una cosa o otra Me gustaría también amoldarme Aquí al helicóptero de la policía Ha despauneado justo cuando llego yo Increíble Me parece genial, fenomenal Espero que no hayan puesto pinchos No, no los han puesto Y nada Mira, le doy al turbo Y ya salgo con todo el turbo Vale, pues voy a hacer algo Y es tener defensa Ante la polis Que nunca ¡Eh! Vale, vale Equip y equip Perfecto Vale ¿Tú qué haces? ¿Qué dices? ¿Eso ha llevado mi coche? ¿Eso era mi coche? ¿O eso era? Uy, la gasolinera, chaval Llega a hacer esto real Y hace ¡Bum! Bueno, pues me veo yo Y el Mustang este No pasa nada Chicos, vamos a intentar Yo creo que más o menos En una semana 10 días Puede que lleguemos Si lo hago cada día Todos los contratos Posa que tampoco Estoy haciendo cada día Eh... Al nivel 10 Yo creo que sí Que debería de llegar Además, me habéis dicho Que la última semana Ponen XP doble, ¿no? Aunque yo no quiera llegar A la última semana ¡Uop! Pero sí que Quiero llegar al tope Dicho todo esto, chicos Allí hay gente Nos vamos a la central de energía Que pone que está en rojo Pero... Esta cerrará de verdad Porque no hay humo Vale Vamos a ir robando Otras cositas No hay nada en verde, chicos Está todo robado Increíble Todo robado Por cierto Tengo que hacer lo del balón Creo que lo del balón Se hace en esta portería igual Consigues meter la ira El balón Y ya está Pero esto lo tengo que hacer, chicos En servidor privado ¿Por qué? Porque si lo hago en el público No me van a dejar, ¿vale? Coche de poli aquí Con esto ¡Uh! Son señales ¡Hierva! ¡Uh! El balón iba a decir El maletín del día Locazo Que te lo dejas últimamente Porque es que hago Porque es que hago otras cosas interesantes Como subir el nivel Robar, robar y robar Chicos, si escucháis sonidos de la calle De fuera Es que ya, bueno Hace calor Tal Y ya sabéis La típica época del año Que hay que abrir Hasta que me arte Me canse Me agobie del calor Y diga ¿Sabes qué? A tomar por saco ¿Y qué hago? Cierro el piso entero Y me pongo el aire acondicionado Todo el santo día Sí Y a tomar por saco todo Porque es que me agobia mucho el calor Tener que estar sudando Me pongo yo mi aire acondicionado Y estoy ahí Pim, pam, pum Pim, pam, pum A tope fresquito Y ya está Luego por las noches Sí que es verdad que lo paro Y abro el balcón y eso Pero bueno El cargo plane El no sé qué Tiene que salir la central de energía Por fi, por fi, por fi Central de energía Quiero que salga Central de energía Vale La central de energía Tiene que salir Tiene que salir Para robar Porque la necesito hacer Por contrato Esto ya es por contrato, chicos Luego es romper Unas esposas y tal Y robar el museo El cargo train ha entrado La central de energía Dicen que pa' tu tía Bueno, es lo de siempre Cuando necesito una cosa No sale La joyería Madre mía Va a salir todo menos la central Ahora se está poniendo todo en verde Puede ser Hombre Si veo que la gente Entra al museo Yo entraría al museo También, eh Porque tengo que hacer el museo Y a los dos minutos La central Porque es dos minutos y medio Por ahí Lo que tardo en hacer Es decir Lo que se tarda De cancelar un contrato Hacer otro Vale Cuando ponga power plan Vamos, vale De momento me voy a llevar El segundo maletín del día Gracias Jailbreak Por ir tan suave Como siempre Venimos por aquí Hombre Juan Es Juan Lo veo, lo veo Mira su carita Mira su carita Mira su carita Juan Ven aquí Juan Ven aquí Vamos Sube, sube, sube Vamos, bro Vamos, Juan Vamos a hacer entonces Si el museo hoy 100% asegurado Vamos ¿Cuánto le queda al museo? Juan Que cojo el contrato del museo yo Un poco rápido Yendo con mi Juan Uy Yendo con mi Juan Y tanto que lo cojo A ver Oh, ya se puede Vale Juan El museo Vamos Ahí estamos chicos Ahí estamos Con Juan el museo Que grande este hombre Como sé que siempre entra Pues mira Le he visto que venía en helicóptero Digo ya está Como sea él Y ya le he visto la carita esa Que tiene puesta A lo lejos Y digo madre mía Mira el cuadro del triple 7 Que se parece tío Triple 7 Cada día prácticamente te robo Ay Iba a decir Tú no sabes ni que existo Sí que sabes que existo Sí Ay Hermosote Llevo años Queriendo hablar contigo Hombre Vamos a ver Y no lo que pensáis mucho Chicos Claro yo también Porque he pedido No, no, no Yo voy a ver otras cosas Vale a ver Eh, eh, eh Juan va a decir Ya o ya Eh o algo así Lo dijo Y salimos Lo dijo Salimos Subimos Nos fuimos Y entregaremos en breves En la cueva En la cueva De los premios Ahí está Juan Como le da Perfecto Y ahora chicos Iremos a la central de energía La power plant Pero aún me falta Para aceptar ese contrato Lo que viene siendo El tiempo tan bonito De que no pone nada Pone que tengo activo 1 Imagino que 2 minutos y pico Ahora cuando salga este Mirad chicos Lo que dan 20 de experiencia Vale Mirad lo que dan 20 de experiencia Fijaros Mirad arriba el 9 El número 9 Mirad lo poco que va a subir Atención Atención Pues nada Pues nada No sube nada Voto no Yo no quiero eso Yo quiero seguir haciendo mis contratos Un minuto y algo Hostia Juan Que susto me ha pegado Desgraciado Vamos Que susto me acaba de pegar El otro día me dio el poli con eso Y dije yo Vale chicos Un minuto 15 Para hacer La central de energía No está hecha Vale Está por hacer Voy a intentar buscar Algún otro maletín Y si no encuentro Ya vamos a la central Cojo el contrato Y lo llevamos a cabo Vale No hay maletines por aquí No hay maletines por allá No Ningún maletín por acá Y aquí Voy a ponerle For you Guapo Ahí estamos Para jugar en ese maletín Por crack Eh chicos Si veis que últimamente Hago streaming día sí día No un día sí dos días No Y cosas de estas Eh Voy haciendo más o menos Que no sea a diario Vale Pero tampoco Dejándolo Es decir Voy a seguir haciendo streaming En Twitch Si no os preocupéis Pero voy haciendo de esta forma Porque me siento más a gusto Y más cómodo yo actualmente Vale O sea No tiene más explicación Realmente es eso Es Me siento yo más cómodo Me siento un poco mejor Haciéndolo así Y por lo visto Encima funciona Y Incluso llega más gente Haciéndolo de esta manera Vale Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Llegando Aceptando Perfecto Juan se suele quedar Esperando ahí normalmente O a veces entra por entrar Y sale rápido Él Vale Ha llegado gente Gente la cual Una no se ha podido meter La otra sí Vale Es que si no entras rápido Se te cierra la persiana In your face Vale Venimos por aquí Venimos por aquí Vale Intuyo que el cero Va a ser el más largo De todos Y este hay que dejarle espacio Vale Vale Y nos vamos por aquí Que grande Que grande Que grande El robito Cuidado porque puede venir Ese pitucazo Vale Perfecto Porque si paso muy rápido Por aquí Puede que ese sí que me pille Vamos Vamos Veis Juan se queda ahí El tío Se queda ahí del rollo Yo lo cazo Yo creo que lo hace Por no ralentizarme Ni nada Vale Para que yo vaya rápido Lo hace por ese motivo Para no ralentizarme Y se queda ahí esperándome Salgo Pam Lo hago Y listo Que por cierto chicos Dos contratos hoy Si a Juan lo esposase Y le quedase yo las esposas Eh Podría estar Uh Ese es el volt ¿No? El que me dan al nivel 10 Porque no he visto ningún coche Que haga ese doble ahora Vale Venimos por aquí chicos Y Entregamos Entrega lo cazo Por aquí Entrega lo cazo A ver la barrita La barrita Veinte más Veinte más La barrita La barrita Nada Un pellizquito En fin Va a costar bastante El tema este Así que Voy a coger el helicóptero Voy a intentar llevar a Juan A otro maletín ¿Vale? Mira el tren de pasajeros Esta vez El tren de pasajeros Me cago yo la leche El tren de pasajeros Me cago yo la leche De que salga ahora Vale Pues nada Yo lo que voy a hacer es Despedirme por aquí arriba Que mola más Que es más Ah no Como que Ah porque Juan tiene tarjeta Desgraciado La madre que lo parió Tiene tarjeta Uy mira Juan Para ti Para ti For you For you guapo Aquí Ala Para ti guapo Mientras despido Ala Mira ahí tiene Juan otro maletín Pues chicos Si os ha gustado el vídeo Como que no hay Aquí No hay Dice Está poco ciego Todo el mundo en comentario Juan ciego Con cariño Que si os ha gustado Reventar el botón de like Suscribiros Comentar Apoyar Compartir Y todo eso Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao 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 Chao